y particularmente en la región de Valparaíso, va a llegar al puerto de San Antonio. Este tema, por cierto, que lo estaremos ampliando y detallando en nuestras próximas ediciones de Cable Noticias. Bien, pues está el informe de nuestro colega Álvaro Espinosa respecto a la próxima recalada de cruceros y el aumento, obviamente, de ellos hacia San Antonio, según los anuncios de este fin de semana. Nos vamos a una pausa, luego volvemos con más informaciones en Cable Noticias en Chilena FM y Canal 2. Ya estamos con ustedes. ¿Sabes cómo construimos un nuevo trato con la niñez? SANA, seguro solidario para el acompañamiento del niño o niña, que se encarga de que las niñas y niños muy enfermos puedan estar siempre junto a los mejores enfermeros, sus padres. Consejo Nacional de la Infancia, Gobierno de Chile. Homeopatía San Antonio se ha renovado para usted. Con 28 años de trayectoria, somos la única farmacia homeopática del puerto de San Antonio, con químico farmacéutico de larga trayectoria y recetario magistral. Gracias a su confianza y respaldo, nos hemos consagrado como profesionales dedicados a su salud, para orientarle en forma clara, idónea y veraz. ¡Vengan a conocernos! Homeopatía San Antonio, Pedromón 129, Local 3, San Antonio. Sertec, todo en telefonía celular. Teléfonos, carcasas, tablets, audífonos en todos los modelos y colores, parlantes y todo en computación. Además, la mantención y reparación de tu tablet, iPhone y todos los teléfonos celulares de última generación. Desbloqueo de PlayStation y Nintendo Wii. Sertec, líderes en servicio técnico y telefonía celular, cargadores, cables, baterías, Bluetooth, memorias, chip de todas las compañías y un sinfín de novedades. Ubíquenos en nuestras direcciones de Centenario 286, Tercer Nivel Galería Mansur, y Molarauco San Antonio, Zócalo Local 2 y Primer Piso del Norte. Atención, Más Gas vuelve a sorprender con una promoción exclusiva. Pida su gas a Más Gas y reciba junto al cilindro un paño de cocina de la mejor calidad. Más Gas Abastible no solo es el más oportuno, rápido y seguro gas de San Antonio, es también el que con más calor, economía y regalos llega hasta su hogar. Llámenos al 221-0101 en San Antonio y Barrancas y al 228-0202 en Yoyeo y Tejas Verdes y reciba este útil paño de cocina que solo Más Gas regala sin costo para usted. Atendemos las 24 horas, día y noche, 221-0101 y 228-0202. Más Gas, el verdadero gas de San Antonio, es más economía y siempre un regalo para usted. Estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias en Chilena FM y Canal 2 de San Antonio. Esta es una buena noticia especialmente para la Comuna del Tavo que finalmente logra obtener su certificación medioambiental de excelencia, lo cual se logra tras imponerse con distintas tareas para abordar en todo caso lo que tiene que ver con el medioambiente, cómo cuidarlo, cómo protegerlo. Esta iniciativa fue finalmente recibida con un certificado que entregó la ceremonia de medioambiente Tania Bertoglu durante una ceremonia efectuada en la vecina comuna. Velar por la correcta ejecución de las líneas estratégicas comprometidas por el municipio, cumplir con los compromisos en materia de ahorro energético, reciclaje, cuidado del agua y minimización en toda la entidad municipal, desarrollar compromisos referentes a ordenanzas ambientales, capacitación funcionaria, sistemas de participación, educación ambiental, unidad ambiental y actividades homologadas y generar sistemas de auditoría para la mantención del sistema de certificación son los objetivos generales que a partir de ahora deberá cumplir la municipalidad del Tavo y su unidad de medioambiente para mantenerse en la calidad de municipio de excelencia en esta materia, certificado que logró tras un largo proceso en el que se superó la etapa de calificación intermedia. La ceremonia para la entrega del reconocimiento por parte de la Secretaría Regional Ministerial Dime.